Ya viene, ya viene nuestro transporte Ajá De permiso, de permiso, de permiso, de permiso y adiós 10, 9 Tu novia está allá, no la pienses más, esa dulce la vuelta No se ve con la realidad, pero se ve la mandorla Sin ruta, sin muta, de manera absoluta Todos tus instintos se inmutan y no te deprimas porque pierdes recluta Porque pierdes recluta Ajá, Axel de Rabakao Papachi ¿Verdad? ¿Verdad? Si caiga y cometido de pecho y no pregunte por qué Si lo haces, te pongo a hacer 50 o 100 Tú viniste aquí a obedecer Tal vez aún no lo puedes creer Soy más antiguo, superior a usted Tú eres un recluta, obedeceme Recluta, eso me emputa Este hombre...